Fortalecer el turismo en la Comuna 3 Manrique y fomentar el crecimiento económico en el comercio fueron algunos temas centrales que expusieron los líderes sociales en el Comité de Gobierno liderado por la Alcaldía Distrital de Medellín. Como de alguna manera desde la administración pública junto con nosotros la comunidad podemos mejorar eso para que cada vez vengan más turistas, para que cada vez vengan más ciudadanos incluso habitantes de la Comuna 3 que de pronto no conocen este espacio tan bonito. Intervenir la Maya Viel en los barrios como fortalecer los programas de inclusión para la ciudadanía son otros de los puntos que pidieron los habitantes de la Comuna 3 de la ciudad. Las particularidades de los territorios y las problemáticas sociales son muy diferentes y que de alguna manera en este momento la administración pública liderada por el alcalde Daniel Quintero con sus secretarios vengan a los territorios, escuchen sus comunidades y generen de alguna manera actividades de impacto y de choque para mitigar las problemáticas es muy valioso. Por su parte el secretario de Hacienda Oscar Hurtado quien lideró el encuentro reiteró el compromiso de la administración distrital para el fortalecimiento y desarrollo social de los territorios. Aquí nos han planteado temas muy importantes de cómo lograr potenciar esta obra de constelaciones para que la gente, los comerciantes puedan mejorar sus negocios, para que haya una capacitación, una formación, pero también financiación de esos emprendimientos y de esas pequeñas y medianas empresas que hay en el barrio. En el comité de gobierno asistieron los secretarios de Cultura, Turismo, Innovación, Medio Ambiente e Infraestructura que de primera mano atendieron las necesidades de las comunidades.